La segunda Gaceta Cultural Hazayé es un homenaje a las culturas que enriquecen la identidad de nuestra ciudad. En sus páginas resuenan las voces de los ayoreos, cuya historia se entrelaza con la adaptación urbana y rural. Encontramos también a los chiquitanos, guardianes de la chiquitanía. Cuya destreza artesanal y espíritu comunitario los han mantenido firmes en el tiempo. Los guaraníes, con su lucha incansable por la defensa de su territorio y sus creencias, destacan con su celebración del arete, una festividad de agradecimiento por la cosecha de maíz. Reflejando su anhelo de alcanzar el Ibi Marey, la tierra sin mal. A ellos se unen los guarayos, que descienden de antiguos citatines y guaraníes, y que han sobrevivido a los embates de la historia, manteniendo vivas sus creencias ancestrales y su economía agrícola. Los mojeños, con su profunda conexión espiritual con la naturaleza, nos recuerdan que los espíritus del bosque son parte vital de su cosmovisión. Los yuracarés, con su antigua organización social centrada en la familia grande y su sabiduría para sanar a través de los dueños del bosque, muestran su resiliencia frente a la colonización y la migración masiva que los desplazó de sus tierras. No podemos olvidar a los afrobolivianos, que, tras siglos de esclavitud y explotación, forjaron su libertad y reivindicaron su lugar en la sociedad boliviana. La salla afroboliviana, símbolo de su lucha, resuena como una expresión de su identidad y resistencia, habiendo sido declarada Patrimonio Histórico y Cultural de Bolivia. Hasallé nos recuerda que estas siete identidades, a través de sus historias, lenguas y expresiones culturales, no solo fortalecen el tejido social, sino que también nos invitan a abrazar la diversidad que enriquece Santa Cruz de la Sierra. ¡Fuerza! 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 ¡Alegría! 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 ¡Que se mueva esa morenita! ¡Eso! ¡Así, así, así! ¡Yaruzuris fielta casnabara! ¡Alegría! 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 ¡Suscríbete!